¿Verdad? Gloria sea al Señor. El Señor 1.18 dice que el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que sea muy primicia de sus criaturas. Gloria sea al Señor. Ahora, usted y yo somos una primicia para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a adorar a Dios, hermano. Cierre sus ojitos, incline su rostro si así lo desea. Pero cierre sus ojitos, levante su manita. Gloria sea al Señor. Señor, vamos a adorar a Dios con libertad en esta mañana. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, solo de ti. Abrele su voz en esta mañana. En tu recién, aleluya. Y va a Dios. Una vez más, Señor. Señor, en tu presencia estoy. Señor, vamos a adorar tu bendito nombre. Señor, solo te pido que tú recibas mi canción. Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Dígale. Y como hombre está agradable, recibe tu adoración, Señor. Señor, recibe tu adoración, Señor. Señor, hombre está agradable. Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Señor, cuando contemple el inmenso cielo, mi alma se aleja y me pongo a pensar. Señor, creía sin ti y me pongo a pensar. Señor, Señor, que de nada me sirve cantar, por 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 cantar, Cártame, que sirve la Señor, porque de nada me sirve cantar, por cantar, porque de nada me sirve cantar, por cantar. Solo déjeme adorarle, solo déjeme donarle esta canción de amor. Eres que solo me agradecido, adorando a Dios, adorando a Dios, y que esta mañana me mora, me mora, me mora. Solo déjeme adorarle, solo déjeme donarle esta canción de amor. Señor, recibe con oración, amado, es que estoy agradecido, por lo que Cristo hizo conmigo, desde que me desató. Gracias, Señor. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. A su nombre, a su nombre. Oh, gloria al nombre de Jesús en esta mañana. Oh, gloria a Dios, desde que te conocí al Maestro, mi vida está confiada en Él. Gloria a Dios, cuando vienen las tempestades, vienen a la prueba, a la lucha, pero estoy confiando en el Señor. Cuando se está confiando en el Señor, cuando se está confiando en el Señor, los que confían en Dios, dice la palabra del Señor, son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Mi vida está confiada en Dios. Mi vida está confiada en Cristo. Mi vida está confiada en Él. Y no te querés, Señor. Ejas, me vas, y luchar. Porque has prometido, Señor. Siempre estaré contigo. Mi vida está confiada en Él. Mi vida está confiada en Él. Y no te querés, Señor. Y no te querés, Señor, en las pruebas y luchas. Porque has prometido, Señor. Porque has prometido, Señor, siempre estaré contigo. Y no te querés, Señor, siempre estaré contigo. Y no te querés, Señor, siempre estaré contigo. Y no te querés, Señor. Sí, no te querés, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y siempre de Dios 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 Y siempre de Dios